¡Aplausos! No era la soja, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Lanzarero ¡Lanzarero, Lanzarero! Lanzarero, Lanzarero . ¡Lanzarero, Lanzarero! o digo o o o o En el espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando, me está tocando, y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. En el espíritu me está tocando, me está tocando, me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Amén, 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 Amén. Gloria a Dios.